¿Qué tal gente? Bienvenidos a este video que vamos a recoger nuestro premio de este día de diciembre. Así que vamos a empezar a jugar Assassin's Creed Rebellion y vamos a checar que hemos ganado. Vale, esto todavía no podemos. Ajá, es para mejorar la ventas, esto me encanta, que sea mejorada la espada. Y listo. Bueno, vamos a las misiones. Las misiones. Ok, ahí está el microfilm, todo eso. Y vamos a hacer las misiones. Vale, ya mejoré todos los personajes. No todos, solamente a ese del máximo y el aquel lado. Ya lo mejoré. Así que podemos luchar contra los enemigos. Vamos a hacer este. Que tanto nos piden. Y luego continuamos con la segunda parte. Vamos a ir al máximo y jamín. No, vamos a ver aquí este. Vale. Ya está mejorado. Ya, y vamos a ver una tienda. Espera que te caiga. Un poquito más, voy a subir el volumen. Un poquito más, voy a subir el volumen. Un poquito más, voy a subir el volumen. Y la tienda de cubo. Oh my God. Ok, tenemos para mejorar nuestros personajes históricos de Assassin's Creed. rebelión y no sé qué es esto ya vi qué es vale vamos a jugar porque están viviendo aquí jugar ya ahora sí vamos a vencer rápidamente los enemigos porque los personajes y tónicos que ya me jueguen en salud y aguantará más golpes pero eso y podemos derrotar más aquí nos quedamos vale bien profesional venga vamos a seguir a la guilal no vamos a matar ok ok completamos la misión y vamos a hacer la parte 2 de Assassin's Creed Tremelian espero que si les gustó esto a ver vamos a la segunda parte eso, al segundo nivel y medicinales en esta el equipo ok ok ok, vamos acá vamos a ir que hice vamos a ir en la equipo vale, vale venga y habilidades dije habilidades habilidades si quiero quitar este objetivo para dar este poder el poder más bonito es el de mi motorburs pero una vez más sumado vale, ya estamos listos para el combate no todo vale que espero que te te ver este es o es se Vamos, a lo mejor hay que quitar el tomatito, ¿qué es lo que se mueve? No, es muy débil en el máximo, no sé qué vamos a decir, no, 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 Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Y asesinamos allá Nooo Venga Vamos 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 Ixi, que bebelta Vamos 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 A ver Vamos 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 Más tarde Ok, recoger Vamos a objetivos Recoger Subimos nivel de mantras Y listo Bueno gente, eso ha sido todo Espero que le gustó Ya tenemos nuestro Diferente Vamos a ver ¿Qué es eso? Ah, no, no quiero comprar Ah, es de comprar No, gracias Bueno gente, para el próximo vamos a Nivel 4 Vamos a ver 3 pues Pero tenemos que mejorar nuestro personaje Porque si, está un poquito difícil Así que, nos vemos Nos vemos gente Fue un gusto Y hasta luego Chao, chao Los quiero mucho Por ser bien Y feliz navidad A todos Bye Bye ¡Gracias!